Música Olví la niña que un día te di promesas de amor Entonces yo no sabía, este destino cantor Entonces yo no sabía, perdona, este destino cantor Y a mí no puedes negarlo, conmigo te llevaré Echar recuerdo en mi canto, en zambas te nombraré Echar recuerdo en mi canto, mi niña, en zambas te nombraré Cuando recuerdes la zamba, esta noche te canté Abrazado a mi guitarra, solo recuerdo seré No llores niña, no quiero perdonar, otra promesa no haré No llores niña, no quiero Quisiera pero no puedo, todo este fuego apagar Quisiera pero no puedo, mi vida, todo este fuego apagar Tú tienes otro destino, naciste para querer Yo voy por otro camino, ya no me puedo volver Yo voy por otro camino, cantando, ya no me puedo volver Cuando recuerdes la zamba, esta noche te canté Abrazado a mi guitarra, solo recuerdo seré No llores niña, no quiero perdonar, otra promesa no haré No llores niña, no quiero perdonar, otra promesa no haré